Hola a todos, aquí les traigo un pequeño presente de fin de año a todos los usuarios de Max for Life. Es un dispositivo que pueden descargar desde el link proporcionado en la información de este video. Solo tienen que colocarlo en cualquier canal que contenga señal de audio. Si se dan cuenta, mi voz está ingresando directamente a ese canal de audio. Solo tienen que colocar el dispositivo colocando el canal que quieran grabar. Al presionar el botón Work and Play comenzará la grabación en el tiempo establecido por el parámetro Buffer Time. Una vez terminado el tiempo de grabación, comenzará a reproducirse de manera inmediata y de manera repetitiva a la velocidad establecida por el parámetro Speed, donde el valor 1 y la velocidad original a la cual están grabando la señal. Se presiona el botón Work and Play e inicia la grabación. Inicia la grabación. Inicia la grabación Inicia la grabación Entonces pueden ver la idea de este dispositivo Solo presionan el botón Clear and Reset Para vaciar la memoria del buffer Y volver a ingresar la señal de audio Para volver a grabarlo en cualquier momento Puedo hacer otra grabación Y vaciamos el buffer Como es un dispositivo Max Audio Effect No tienen entrada MIDI de manera directa Pero pueden presionar este botón Note MIDI In Y presionar la tecla de bloque de mayúsculas En el teclado de su computadora Y utilizar el teclado como el controlador default Que ofrece Live Con el parámetro Root Key Eligen la nota central en la que se reproducirá El audio en su tonelidad original Y utilizar las diferentes notas de teclado Para hacer la transposición a diferentes notas musicales De la siguiente forma Es un dispositivo muy simple Pero pueden hacer cosas interesantes con él Entonces espero que lo disfruten Feliz año a todos